¿Por qué levantas los brazos como si te hubieran dado un premio, Luis? Porque hoy voy a ganar con seguridad con este podcast. Mira, pobrecita tu madre, porque se quedó bien a gusto. Quieres decir que vamos a hablar de KitKat japoneses, ¿verdad? Pensaba que era evidente, Laura. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa del Exos producido por Japonismo. Bueno, Luis, yo he hecho el teatrillo porque soy una persona... Eres una profesional. Eres una profesional, exactamente. Pero yo no sé si he entendido esto del teatrillo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué relación hay entre lo de levantar los brazos, ganar con seguridad, KitKat? Bueno, cuando tú ganas algo, levanta los brazos, ¿no? No, hasta ahí sí. Esa primera parte la he entendido, ¿vale? A ver, ¿cómo se pronuncia KitKat en japonés? Kit-to-kat-to. Kit-to-kat-to, ¿no? Kit-to-kat-to. Como con doble T. Pues eso, para los japoneses, les resulta muy parecido a Kit-to-kat-tsu, que significa ganaremos con seguridad. Bueno, ya estamos con estas... Esto lo hacen mucho los japoneses. Lo hacen mucho, pero claro, es que esa es la razón por la que se dan KitKat a estudiantes para que, antes de ir a exámenes y esto, o se regalan también para desear buena suerte. Precisamente por esta relación que tiene con ese sonido de ganaremos con seguridad. Y es por eso que los paquetitos de KitKat normalmente por detrás, si tenéis alguno en casa, le dais ahora aquí a la pausa, ¿vale? Bueno, esperad que os explique primero lo que tenéis que hacer y luego le dais a la pausa. Entonces vais a buscar vuestros KitKats, sacáis uno, KitKats japoneses, evidentemente. O incluso las cajitas estas en las que vienen tres. Vale. Y mirad, ¿vale? Porque en muchos, o creo que en todos, hay unos espacios en blanco. ¿Esos son espacios para que puedas escribir un mensaje personalizado? Claro, Laura. Están puestos para que escribas un mensaje porque se espera o porque es muy común que lo regales. Bueno, acabo de ver la luz. Yo creo que ya está. O sea, ya está. El podcast ya estaría, ¿no? El episodio ya. Ya estaría. Hemos contado cosas que igual no sabíais. Esto es lo más importante. Cultura japonesa con japonesa mente. A tope. Estoy alucinando. Y lo hemos resuelto en dos minutos y medio. Madre mía, esto es un récord. En los primeros cinco minutos hemos explicado que KitKat suena parecido a KitKat-su, que es ganaremos con seguridad, se ganará con seguridad. Y por eso hay esos espacios en blanco. Claro, porque se regalan. ¿Quién va a escribir algo ahí en el paquetito de KitKat? Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero ahora, vamos, ha quedado todo clarísimo. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Laura, no, que igual a alguno le da el stop. Bueno, pues justamente por todo esto, ahora ya hablando un poquito más en serio, es tan popular el KitKat en Japón. Bueno, por esto y por el afán de coleccionismo, además, porque ahora vamos a contar un poquito más del KitKat. Sí, sí, porque creo que, claro, tenemos por una parte esto, ¿no?, que se puede dar como este detallito de la buena suerte, y luego lo que tú acabas de comentar, el coleccionismo. El coleccionismo sobre todo por la variedad y la cantidad de sabores. Para poneros un ejemplo, sé que nos escucháis desde muchos países y no sé cómo son los sabores de KitKat en otros países, pero en España, hasta hace poco, solo había el KitKat original, que era de chocolate con leche, que a mí, o sea, pues a ver, está bueno, pero no me termina de convencer del todo, ¿no? Bueno, es un típico... La mezcla de chocolate con leche es, bueno, pues normalita, ¿no? Sí, galleta, chocolate con leche... Hace un tiempo salió la de chocolate blanco y una de chocolate negro, que dices, bueno, pues no está mal, pero tampoco era gran cosa. Y de manera, como edición limitada, hace, no sé, cuatro o cinco años, Más, antes de la pandemia, que fue así. Vi que había, pero es eso, ya no volvió a aparecer, unas ediciones limitadas. Uno de té verde, pero muy, 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 muy suave el té verde, que dices, madre mía, esto es casi chocolate blanco pintado de verde, y otro que era de chocolate rosa. Exacto, el rubi, ¿no? El rubi, exacto. Los vimos una vez en el supermercado y luego nunca más se supo, ¿eh? Nunca más se supo, sin embargo, es que en Japón esto se ríen, si tú les cuentas que esas son las variedades de KitKats que tenemos. Sí, porque es que yo creo que es una de las cosas que más sorprende, la primera vez que vas a Japón, entráis, por ejemplo, en un Don Quijote, en un Don Quijote, que tienen un montón, ¿no? Siempre de KitKats, encima siempre las plantas inferiores, justo las que entramos. Sí, exacto, no hace falta navegar mucho por estas tiendas para encontrarte un montón de sabores. Y claro, podéis ver sabores, no sé, ahora hablaremos más de ello, pero salsa de soja, wasabi, ¿no? La pasta está de judías rojas. Tarta de queso, manzanas de no sé qué. Manzanas al horno, a veces, no son manzanas normales, son manzanas al horno. Hubo uno que era ron con pasas. De todo, absolutamente de todo. Es impresionante el nivel, la cantidad y hasta la calidad, me atreveré a decir, ¿no?, de sabores que hay de KitKat en Japón. Y eso hace que, de verdad, ya no son los japoneses, hasta nos pasa a nosotros. Los vemos y los queremos probar todos. Siempre que vamos a un sitio y vemos un KitKat que no hemos probado todavía... Yo lo compro siempre. Siempre, siempre. Y también, ahora vamos a hablar de ello, ha habido éxitos y ha habido fracasos. A ver, yo creo que ha habido más éxitos que fracasos. Ha habido algunos que han sido de, bueno, me da un poco más igual. Y lo que sí que ha habido ha sido un fracaso estrepitoso. Estamos pensando en el mismo. Estamos pensando en el mismo, pero no os lo vamos a decir todavía. Tendréis que seguir escuchando porque os lo diremos un poquito más adelante. De todas maneras, es que, fíjate, en 2012, porque esto lo miré hace tiempo, ya la CNN decía que desde el año 2000 Nestlé había desarrollado en Japón más de 200 sabores de KitKat. Y estamos hablando de 2012. Se han pasado otros 12 años más. Tú imagínate... Pues probablemente se ha duplicado, ¿no? Seguramente se haya duplicado o incluso más. Sí, sí, sí. Claro, es que partimos de la base que los japoneses, esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces, son muy aficionados a todo lo que tenga que ver con la comida y especialmente con los dulces. Exacto, les encantan mucho los dulces. Les gusta mucho comprar dulcecitos, además que estén cada uno empaquetados de manera individual, ese tipo de cosas les gustan. Bueno, porque está muy arraigada la costumbre del homiyage, de este regalo que haces cuando has ido a viajar a algún lugar de Japón y traes de vuelta para tus amigos, familiares, compañeros de oficina, etc. Y el KitKat al final se ha convertido en otro tipo de homiyage también muy común. Y claro, Nestlé en este caso lo ha hecho muy bien, porque encaja también con ese afán de coleccionismo que decíamos, porque también lo decimos, por ejemplo, hablando de otras cosas de comida, hay japoneses a los que les encanta viajar en tren para probar los Equiben de diferentes lugares. Cierto. Porque solo los pueden probar en esos trayectos, porque es local, ese tipo de Equiben. Pues con los KitKat pasa algo parecido. Hay ciertos sabores que son generales y que se encuentran por todo el país, pero es que luego hay ediciones que son regionales, que solo se encuentran en ciertas partes del país y no las vais a encontrar en otros lugares. Y además hay ediciones limitadas, que claro, pues todavía impulsa más ese afán de coleccionismo. Necesito conseguirla antes de que se acabe. Y claro, pues es que todo esto fomenta ese coleccionismo, esa compra casi compulsiva. No sé. Y luego, claro, que se abrieron las tiendas KitKat Chocolate, y que eso también impulsa un poco esto. Es lo que te va a decir. Aunque ha bajado un poco el pistón. Sí, sí. Claro, yo he mencionado antes Don Quijote. En las tiendas Don Quijote siempre vais a encontrar KitKat. Luego, supermercados de barrio. Nosotros hemos encontrado a veces grandes ofertas en KitKat, en supermercados de barrio, el típico supermercado donde van los vecinos a comprar. No penséis con Viní, ¿eh? Estamos hablando de supermercados normales y corrientes. Pero luego es esto, esta apertura. Hubo un boom. Y luego como que se tranquiliza un poco de estas KitKat Chocolate y las tiendas específicas de KitKat. Específicas. Ahora quizás podemos hablar un poco más de ello, porque la verdad es que tienen o tenían... Ahora ya solo queda, creo, la de Ikebukuro, ¿no? La original. La de Ginza ya no está tampoco. No, esa era el Honten. O sea, lo convirtieron en el Honten porque tenía hasta cafeterías, si te acuerdas. Sí, exacto. Que estuvimos nosotros. Nos tomamos ahí un dulce. Nos tomamos un chocolate de rubi a la taza, que dices, qué cosa más curiosa. Y tenían unos KitKats muy especiales. Pues estos ahora tenéis que ir al de Ikebukuro, al centro comercial Seibo-Ikebukuro. Pero ahora contamos un poquito más de esto. La verdad es que cuando vuelves a, en nuestro caso, a España, dices, qué aburrido es. Vas a comprar algún dulcecito, ¿no? Vas al supermercado, miras la zona de KitKats y dices, qué aburrido. No hay casi sabores. Esto es un poco... La verdad es que es un rollo. Es aburrido. Pero aquí no queremos aburrirnos, Luis. Así que nos vamos de viaje, ¿te parece? Nos vamos de viaje por Japón y vemos un poco estas ediciones regionales de las que tú estabas hablando antes. Exacto, sí. Yo creo que deberíamos verlas. Porque, claro, lo que hace KitKat es promocionar casi las regiones porque utiliza para esos KitKats regionales sabores típicos o ingredientes típicos de esa región. Con lo cual todavía... Esto, cuando hablamos a veces de las cuatro estaciones en Japón, nos reímos mucho porque decimos que en otros países también hay cuatro estaciones marcadas, ¿no? Pero en Japón es verdad que quizás, porque ellos lo llevan muy a gala esto, son muy conscientes de cuáles son los productos estacionales y los productos que en cada momento son especiales de un sitio, ¿no? Lo tienen muy, muy claro. Bueno, y se promociona mucho esto. Es que se promociona mucho. Y se promociona desde la antigüedad porque tú ves, yo qué sé, poemas, por ejemplo, ¿no? En el Manjoshu ya hablando, y evidentemente no te van a hablar de KitKat porque no existía el KitKat en el siglo VIII, pero sí que ya aparecen ciertas cosas, ciertos animales, ciertas plantas y hasta ciertas comidas o ciertos ingredientes. Efectivamente, asociadas con ciertas regiones y que ya son importantes y que se han mantenido. Entonces en el KitKat pasa parecido porque es eso. Tienes, por ejemplo, el... Pues no sé, se me ocurre el KitKat este, el de Momiji Manju, ¿no? Este dulce típico de Momiji de la prefectura de Hiroshima, que es algo que todos los japoneses saben que es típico de la prefectura de Hiroshima y que cuando van a Hiroshima, pues se compran un Momiji Manju, el de verdad me refiero, en algún puestecito que hay por la calle como nosotros hemos hecho. Como decimos y como tenemos en Miyajima, por ejemplo. En la guía de Miyajima lo tenemos puesto. Y justo el KitKat regional de la prefectura de Hiroshima es de sabor Momiji Manju. Entonces, claro, es perfecto. Y para los japoneses, en cuanto lo ven, les entra por los ojos porque no solamente es KitKat que les gusta, no solamente tiene ese coleccionismo, lo pueden regalar y demás, sino que además es de un sabor que ellos tienen muy metido dentro, que lo tienen muy enraizado y lo reconocen como algo especial de ese lugar que están visitando. Luego a mí también me gustan las diferentes variedades de Kioto, porque si no recuerdo mal, Kioto tiene tres variedades súper interesantes. La primera que me gusta mucho es Kojicha, este té tostado, y encima está hecho en colaboración con una tienda muy famosa de Uji, y claro, la capital al final del té de toda esta zona. Luego creo que tenían otro de galleta de canela también. Y luego había una tercera variedad de matcha, también té verde en este caso, pero que también de Uji, en colaboración con esta misma tienda. Es decir, todo muy específico. Bueno, muy local, muy local, exacto. En Nagano, por ejemplo. ¡Ay, qué ricos los de Nagano! Pues en Nagano hay uno que es muy conocido, que es el de manzana Shinshu, que es muy típica de la región y que se vende por todo el país. Bueno, Shinshu es como se llamaba toda esta región de Nagano, pues en el periodo Edo, es el nombre de la antigua provincia, de lo que hoy conocemos como la prefectura. Al final, esas estaban muy ricas, las de manzana Shinshu. Tienen también, fíjate en Nagano, una variedad de chiles picantes. Sí, creo que esto viene de muchos de estos pueblos, como por ejemplo, os podéis encontrar paseando por Tsumago, a lo mejor, en la ruta Nakacendo, o Naraeyuku, no sé, por ejemplo, que veréis a veces paseando por ahí una ristra de como chiles, justamente, que se están secando al sol. Creo que viene de este mismo sabor. Pero, por ejemplo, luego en Yokohama tenéis tarta de queso con fresas. Ok. Una cheesecake, pues con cintura de fresa. Está rico. Un poco dulce para mí, pero está rico. Exacto. En Shiswoka tenéis de wasabi, que se hace en colaboración con la tienda Tamarulla, el establecimiento central, Tamarulla Honten, que lleva más de un siglo dedicado a elaborar el mejor wasabi. ¿Cómo te quedas? Me quedo muy bien, porque a mí ahora un poquito de wasabi para limpiar las fosas nasales me iría bien. Se te nota que tienes la voz así tomada, Laura. Tengo un resfriado de aupa. Pero, por ejemplo, luego en la zona de Shikoku, pues hay... Cítricos, seguro. Cítricos, evidentemente. ¡Eh! Acertado. Claro, Shikoku, que tiene una gran producción de una cantidad de cítricos que seguramente la mayoría de ellos ni habréis oído hablar de su nombre, porque son específicos de allí, pero están todos buenísimos, pues aquí son típicos los de cítricos. Luego en Tochigi, por ejemplo, hay uno de fresa de un cierto tipo, porque luego, por ejemplo, en Kyushu también hay otro de fresa, pero de otro tipo diferente, que es que encima es eso, porque claro, hay diversos productos que no se producen en un único sitio de Japón, pero cada uno tiene su variedad y es conocida esa variedad. Pues entonces hay KitKats que tienen esos sabores, pero cada uno de su variedad correspondiente. Bueno, y de hecho, en Kyushu, al igual que en Okinawa, también es muy popular, esto en general, el boniato, y especialmente en Okinawa, especialmente este boniato de color violeta, tan típico, que a mí el KitKat de este tipo de boniato me flipó, me gustó muchísimo. No sé, podríamos estar aquí un buen rato, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es una maravilla. Recuerdo que también hemos probado alguno, no sé si era en la zona de Hokuriku, quizá, que era de este, de Azuki, ¿no? De las judías rojas. El sándwich de Azuki. Sí, sí. Pero en sándwich, además. Exacto, como este sándwich tradicional, esto que se hace como con gofre, ¿no? Realmente, con una masa como de gofre, para entendernos, y luego rellenito de esa pasta de judías rojas. Está muy, muy rico. Muy interesante. Recuerdo el ron con pasas que has mencionado antes. También. La verdad es que hay... Era fuerte, era bastante fuertecito de sabor. No, no tanto. Yo creo que a lo mejor lo estás confundiendo con otras variedades especiales como puede ser la de sake. No, 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 no. Me acuerdo desde el ron con pasas, me acuerdo porque a mí el ron con pasas a mí me gusta. Eso es muy viejone, ¿eh? A mí las pasas me encantan, así que me gusta. Pero lo recuerdo bastante, sí, potente. No sé. Luego, pues también hay, claro, una cosa, una anécdota bonita, ¿no? Sobre los KitKats regionales porque seguro que todos recordáis el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, ¿no? Y que una línea de tren que justo terminó de abrir de forma completa de nuevo hace relativamente poco quedó muy dañada, ¿no? Entonces, cuando comenzaron las tareas de reconstrucción, una persona anónima mandó una caja de KitKat a la oficina de esta línea con un mensaje escrito en el envoltorio, ¿no? que decía Kit Tofukyu Kanao, que decía seguro que se puede reconstruir. Ay, qué bonito. Y cuando Nestlé se enteró de la noticia en marzo de 2012, sacó una edición especial de KitKat y donó 20 yenes por cada unidad vendida y decoró dos de los trenes y dos de las estaciones con imágenes de cerezos en flor. Entonces, pues luego se reabrió esa parte de la línea, se convirtió un símbolo, ¿no? De que Tohoku se iba reconstruyendo y demás y sacaron una edición especial que era el KitKat Kipukat, que era, o sea, Kipu es billete de tren. Kipu es billete, exacto. Entonces, esta edición de KitKat venía en un envoltorio decorado con un tren, costaba 108 yenes y durante un tiempo el envoltorio se pudo usar como un billete para la línea San Rico, que era equivalente a lo que costaría el tramo, ¿no? Entre las estaciones, dos de las estaciones de la línea que estaba pendiente de reconstruir. Entonces, tú le dabas el envoltorio al personal de la estación o al revisor en el tren y te dejabas subir, ¿no? Era una manera también de, bueno, pues de fomentar esto. Ah, la verdad es que es una anécdota muy bonita, perdón que me ha dado un ataque de tos aquí, no sé si se habrá colado un poco. No sé si se habrá colado, pero sí, sí, sí. de hecho estoy llorando, la anécdota es bonita, pero estoy llorando, estoy llorando porque me ha dado el ataque de tos. Con lo cual, bueno, ediciones regionales un montón y se aprovecha un poco, ¿no? También justamente para esa imagen de marca y demás, pero luego también has hablado antes de las ediciones limitadas. Efectivamente, por ejemplo, hace ya años se lanzó una edición limitada por San Valentín que solo se vendía alrededor del 14 de febrero, evidentemente, y con la locura que es el chocolate en Japón el 14 de febrero y en las fechas previas, pues podéis imaginar lo bien que se vendió. Además, tenía en la caja dibujado un corazón, ¿no? Que era un Kit Kat normal, pero con el dibujo del corazón. Yo me acuerdo de haber visto estos Kit Kats un año que estuvimos hasta, bueno, en fin de año, pero hasta comienzos de enero, unos días en enero, y recuerdo haber visto ya una exposición, A principios de 2004. ¿Sí? ¿No? Pues puede ser, estoy pensando ahora, no sé cuándo fue, sinceramente, pero me acuerdo que era una estación y si cierro los ojos me acuerdo perfectamente que había, pues en la tiendecita, ¿no? Ahí en la estación y había un puesto que dijimos, madre mía, o sea, no hemos acabado las festividades de fin de año y año nuevo y ya están preparando todo lo de San Valentín, ¿no? Y había esos Kit Kats y demás, me ha parecido súper, la verdad, súper curioso, ¿no? Entiendo que, aparte de San Valentín, Halloween, también habrá ediciones limitadas, ¿no? También los hay, que a veces lo llamas ediciones limitadas, pero por ejemplo, la de San Valentín, esta sí que fue más limitada, hay otras, ¿no? limitadas, pues Halloween y otras, que a veces sí que se venden más a menudo o algunas otras limitadas que se siguen vendiendo, ¿no? Aunque son como ediciones que no pertenecen, digamos, no son de las generales ni pertenecen a una región, pero están ahí y que las puedes más o menos encontrar con cierta facilidad. Yo recuerdo también un año, que madre mía, para meter eso en la maleta os lo tengo que decir, que Luis se volvió loco comprando algunas ediciones limitadas que las cajas tenían forma de tren, de Shinkansen. Sí, esto me acuerdo perfectamente. Como para no acordarte, Los compramos en Osaka en 2012, el primer viaje de Erika a Japón, además que hicieron una edición limitada con la forma de un tren bala de la serie N700 y otra con la forma del Dr. Yellow, el tren de diagnóstico. Y además, era una caja más o menos rectangular, pero que se extendía. Exacto. Y cuando la extendías, el tren tenía tres coches y el coche de cabeza tenía como la forma de la cabina del tren. Luego, los KitKat de dentro que había, eran de chocolate con leche, del sabor individual. Pero lo interesante es que estos paquetitos individuales, que ya digo que eran de sabor, estándar, cada uno tenía por delante la foto de uno de los trenes que se usaba en la línea Tokaido Shinkansen y por detrás tenías una breve descripción, porque al fin y al cabo el paquetito, estos individuales son pequeños, una breve descripción del tren y de por qué era importante. Y claro, esto dejó de venderse, ¿no? Se vendió durante unos meses, alrededor de 2012, coincidíamos que estábamos allí, yo lo sabía que se estaba vendiendo y lo tuve que comprar, sí o sí. Pero, ¿hay alguna edición limitada que ha tenido tanto éxito que a lo mejor ha dejado de ser limitada y se ha convertido en un producto más o menos normal, digamos? Claro, es lo que te decía, a veces ha pasado cuando alguna de estas ediciones limitada ha tenido mucho éxito y una de ellas, por ejemplo, es la que hemos mencionado del sabor sake. que se empezó como una edición limitada. Empezó como edición limitada. Exacto. Y en septiembre de 2016 acabó siendo una variedad más de forma permanente a la vista. Y además, es especial este Kit Kat porque vienen en un paquete diferente. Cuando abres la caja, tienes como una bolsita adentro como para que no te salgan los vapores del alcohol porque es que realmente el Kit Kat lleva un pequeño porcentaje de saque de verdad. A mí estos Kit Kat, los Kit Kat de saque de decir que me gustan mucho. Y luego hay otros que son también de alcohólicos. Los Umeshu. Los Umeshu, efectivamente. Sabor Umeshu que también me gustan mucho. De hecho, yo creo que son de mis Kit Kat favoritos. Parece un alcohólic aquí diciendo eso. Pero el de saque, el de Umeshu me gustaron mucho. El de saque me parece súper equilibrado, muy elegante. Qué curioso. Sí, me parece muy elegante. Creo que la proporción porque a veces sucede que algunos Kit Kats los pruebas y dices pues no tiene mucho sabor. No termina, o sea, te viene un poquito el sabor a lo que se supone que sabe, pero es demasiado débil, demasiado poco. O a veces, por ejemplo, que son demasiado dulces. También. esa cantidad de azúcar es lo que te llena la boca antes que el sabor. Como pasaba, por ejemplo, con unos Kit Kat que había, que supongo que los sigue habiendo, que eran de Sakura Matcha, ¿no? De un té verde de Sakura. No me acordaba de estos. Creo que los compramos también de Kioto. No sé si eran una variedad de Kioto también que en principio dices, madre mía, té verde de Sakura tiene que estar buenísimo y era demasiado dulce. Es un problema que yo creo que tienen muchos Kit Kats, al menos a nivel personal. A mí las cosas muy dulces no me gustan y pasa que hay muchos Kit Kats que los pruebas y dices, bueno, está rico, pero es demasiado dulce. Por suerte, hay opciones para los que son como yo, ¿no? Por ejemplo, que buscamos algo que no sea tan, no sé, un dulce, a veces como el, yo qué sé, el chocolate blanco, ¿no? Es ese dulce como que te empalaga. Me pasa a mí con los Kit Kats en España, que los pruebo, incluso el de chocolate negro me parecen demasiado, demasiado dulces. Y por suerte, en 2010, Nestlé lanzó en, madre mía, vamos a tener que pedirle a Nestlé que nos haga un patrocinio, ¿eh? Ya te digo. Madre mía. Lanzó una versión del Kit Kat menos dulce de lo normal y lo llamó, ¿no? De hecho, está escrito en japonés en el paquete, tanto en el paquete más grande, ¿no? En el exterior como en los individuales, Otona no amasa, que es, se podría traducir como dulzura adulta. Dulzura adulta. Ya suena, suena sexy, suena bien. De hecho, totalmente, los primeros Kit Kat de dulzura adulta eran solo de chocolate negro. Claro. Pero tuvieron un éxito tremendo. Y de verdad, nosotros cuando vamos y los encontramos, los solemos comprar porque te comes un Kit Kat de chocolate negro de los normales y no tienen nada que ver. Nada, de verdad. Porque aún así tiene más azúcar. Los de dulzura adulta, ¿no? A ver, el Otona no amasa está escrito en japonés, ¿no? Pero si veis ahí unos katakana y luego un kanji, el de dulce, pues vais a saber qué son de estos. Y es que son súper ricos porque además, aparte de este sabor, como tuvo mucho éxito, han sacado otros sabores de dulzura adulta. Por ejemplo, de fresa, pero uno que me gusta mucho, el de té verde. Porque ediciones de Kit Kat de té verde las hay a montones. Miles. Y algunas como estas que hemos dicho, especiales de Kioto en colaboración con esta tienda de Uji, están bastante bien. Pero luego, hay muchas que son muy dulces. Hay algunos, sí, algunos de té verde y hasta algunos de matcha que dices, ¿cómo se puede hacer el matcha dulce? Pues ahí. Pues se hace. Justamente, en cambio, los que son de dulzura adulta, es verdad que se nota muchísimo. Se nota el sabor del té y dices, jolines, esto está rico, rico. Y no debemos ser los únicos a los que nos ha gustado, evidentemente, esto de dulzura adulta porque desde hace unos años hay hasta ediciones limitadas también de dulzura adulta. Y hasta recuerdo algunos de los últimos que compramos justamente en el Kit Kat Chocolatory en Ginza, hace, pues en 2019, justamente, la última vez que estuvimos ahí en ese Kit Kat Chocolatory, que son creaciones, eran casi de pastelería. Ya, pero eso es otra cosa, eso ya no es necesariamente de dulzura adulta, sí, 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 sí. Ah, y entonces, ¿qué es entonces si no es lo de dulzura adulta? A ver, también se venden algunos de dulzura adulta y otro, pero hay unas variedades especiales en las tiendas Kit Kat Chocolatory y que quizás a lo mejor estaría bien que te contase un poco de las tiendas Kit Kat Chocolatory, para que también se enteren un poco nuestros japonistas. yo me he preparado un té porque como tengo la voz así así, tengo un tecito, así que cuéntame un poco esto de las tiendas Kit Kat Chocolatory. Bueno, pues eso, son tiendas específicas para vender Kit Kat y el único país donde se abrieron pues fue en Japón, precisamente por la pasión que hay por los Kit Kat. que eso ya de por sí es bastante flipante, sinceramente te lo digo. Es bastante flipante, de hecho. Sí, no, es que claro, tener una tienda solo de Kit Kat, me da un poco la sensación como estas tiendas que están saliendo en el centro de las grandes ciudades de turrones, que yo siempre digo, ¿esto qué es? Esto tiene que ser, bueno, no sé, un negocio de dudosa reputación, no sé qué quieres que te diga. Sí, pero piensa, si realmente, por ejemplo, la gente fuera por España comprando turrones por cualquier ciudad, pues entonces lo verías normal. Tendría más sentido, sí. Pero como por ejemplo sí que pasa en Japón con los Kit Kat. totalmente. De hecho, la primera tienda específica de Kit Kat, ya lo hemos mencionado que está en el centro comercial Seibu de Ikebukuro, se abrió el 17 de enero de 2014, Laura. 2014, tremendo. Sí, sí, bueno, nosotros lo sabemos bien. Bueno, fuimos nada más, o sea, nosotros fuimos en febrero de 2014. Efectivamente. La primera vez que fuimos y además recuerdo... Llevaba menos de un mes abierto, ahí está, y recuerdo que está en el de Pachica, que son, ya sabéis, de Pachica, bueno, en una semana os explicamos un poquito más, se viene un artículo específico de los de Pachica, pero son esas plantas subterráneas de los grandes almacenes que están dedicadas a la comida, tanto a dulces, como a comida preparada, como a uventos, como a bebida también podéis comprar, nosotros hemos comprado a veces pues whiskeys o sakes o cosas así, también hay fruta para regalar, en fin, cualquier cosa relacionada con la comida, la vamos a encontrar siempre en esas plantas que los japoneses marcan como B, ¿no? B1F. Exacto, eso significa que es la primera planta del subsuelo. Eso es. El bajo, bajo uno. Y además esta de Pachica y esta en particular, claro, tienen salida directa a todo ese entramado de pasillos de lo que sería la estación. Totalmente, o sea, en el momento en el que sales de, con los tornos de las estaciones que hay en la zona de Ikebukuro, no tienes que salir a la calle y buscar el centro comercial Seibo-Ikebukuro, porque puedes entrar directamente a la planta menos uno desde esos pasillos que, donde están las entradas a las estaciones y claro, ya entras directamente a la planta donde está el Kit Kat Chocolatory. Qué fuerte que fuimos, no, no era consciente yo de esto, que fuimos un mes después de que abriera y que se fuera el primero. Es curioso porque para no vivir en Japón ahora, hemos hecho muchas de estas cosas al poco de abrirse, porque hay muchas cosas ahora, por ejemplo, que ya son normales, como por ejemplo visitar la Tokio Skytree, pero nosotros estuvimos cuando llevaba inaugurada, ¿cuánto? Tres semanas. Sí. Y tuvimos que hacer una y media de cola o así para poder comprar entradas y estaba hasta arriba de gente. Y ahora pues se compran sin ningún problema. Sí. El Kit Kat Chocolatory y el que hay en el Seibu y Kebukuro ahora mismo, pues podéis ir, podéis comprar Kit Kat y no tiene mucha gente. Nosotros tuvimos que hacer cola también. Sí, me acuerdo. Además era, claro, es un espacio chiquitito al final porque no dejan de ser. Era una esquina. Sí, las tiendas de estos de Pachica, pues tienen un espacio, son pequeñas tienditas con su mostrador, algunas serán más grandes, otras más pequeñas, pero digamos que no es una gran tienda, sino que es un pequeño mostrador, un espacio. Y la recuerdo chiquitita, y recuerdo que estaba llena, que tú te volviste loco, tú lo querías comprar absolutamente todo. No había tanta variedad, fíjate, esto ahora lo contamos también. Bueno, yo recuerdo la de Ginza de 2019, con mucha más variedad. Claro, exacto. Lo especial del Kit Kat Chocolatory, claro, cuando abrieron, y yo creo que fueron inteligentes, porque no se limitaron a poner una tienda donde poder comprar las variedades ya existentes en el resto del país, sino que crearon algunas variedades que solo se vendían en esa tienda. Y fíjate si fueron populares, que algunas incluso se podían encontrar en sitios de subastas en eBay, porque se agotaban súper rápido. Y estas variedades se hicieron en colaboración con Le Patissier Takagi, una pastelería de estilo francés en Tokio, pues de cierta fama, para asegurar que eran de la más alta calidad. Y la diferencia es que además, en esos Kit Kat, tú veías el logotipo de esta pastelería. Y claro, en lugar de chocolate normal, se utilizaba cobertura de chocolate, que es algo todavía más... Más caro y de mejor calidad. Ah, amigo. Claro, a ver, tiene sentido, ¿no? Abrir una tienda de Kit Kat en la que puedes comprar Kit Kat, que también puedes comprar en el supermercado del barrio, en cualquier Don Quijote, pues quizá no va a tener tanto éxito. Tienes que llamar la atención de la gente de alguna manera. Yo pensaba al principio, antes de visitarla y antes de enterarme un poco de qué se vendía, que a lo mejor iban a vender las variedades regionales en un único sitio. Pero claro, eso hubiera quitado parte de la gracia de viajar por el resto del país para irlas consiguiendo, que a los japoneses les gusta. Entonces, claro, lo que hicieron es sacar variedades que eran imposibles de conseguir en otros sitios, pues igual que las regionales, pero en este caso todavía de más calidad. Y los sabores iniciales que se pudieron comprar cuando se inauguró la tienda... Y que nosotros compramos. Exacto, todos menos uno, y ahora explicamos por qué. Fueron Special Chili, que tenía un toque picante que estaba genial. Otro era Special Cream Cheese, muy suave y ligero, ¿no? Un queso crema. Y Special Sakura Green Tea, que tenía un toque de cerezo, que le daba un toque de cerezo al té verde muy sutil y muy interesante. Y cada una de esas variedades venía en una pequeña cajita de color rojo, con el logotipo del KitKat Chocolatary, y una imagen de ese KitKat, dentro con cuatro paquetitos individuales. Y lo curioso es que cada comprador solo se podía llevar 20 cajitas como máximo. Había un tope, y me acuerdo que había gente que salía de ahí con unas bolsas, que dices, pero madre mía, claro, acababa de abrir cuando nosotros fuimos, supongo que todavía había mucho ese miedo a la reventa, ¿no? Justamente a que la gente tampoco subiera a apreciar al final eso, lo subiera revendiendo. Claro. Y es, bueno, vamos a intentar al menos tener todos los días, tener para dar a toda la gente que acude a la tienda. Totalmente. Pero la variedad más popular que sacaron cuando inauguraron el KitKat Chocolatary fue una que se llamaba Sublime Bitter. Ah, es verdad, me acuerdo de... Que era amargura sublime. Sublime. Con cobertura de chocolate, como ya digo, perfectamente temperada, si alguno ha visto el dorama Chitsuren Chocolatier. Ah, y con Matsumoto Jun. Matsumoto Jun ahí haciendo chocolate, pues eso más o menos. No sabemos si estaba Matsumoto Jun haciendo estos KitKat. Ojalá. Ojalá. Y lo curioso es que no pudimos probarla entonces, porque en aquellos momentos, en 2014, solo se hacían 300 barritas de KitKat al día, porque se hacían a mano. Y eran, claro, todavía un poco más caras. Y nosotros llegamos, recuerdo, a las 11.45 de la mañana, tuvimos que esperar 40 minutos de cola, que dices, hoy en día esto sería una locura. Sí. Pero ya cuando llegamos a las 11.45, ya había carteles que decían que los Sublime Bitter se habían agotado. O sea, era una verdadera locura. Es tremendo, tremendo. Además, en ese espacio, pues tenías, por ejemplo, habían montado, ¿no?, una tarta a base de KitKat japoneses de sabores. Sí, me acuerdo. Había muchas decoraciones con forma de KitKat. Exacto. Había bodegones, había un vídeo sobre el proceso artesanal que hacían para preparar esta variedad Sublime Bitter. Yo es que de todas maneras me he quedado un poco flipada, me he quedado enganchada. Tú has seguido hablando y yo estaba como pensando, diciendo, pero lo que acaba de decir, que hacían 300 barritas, creo que has dicho, al día, a mano. Eso es. Es decir, estamos hablando de que se estaba tratando al KitKat, que lo conocemos como, bueno, pues un dulce de supermercado, ¿no? Al final, un dulce típico, como algo digno de pastelería, realmente. Totalmente. Sí, es un poco mezclar lo que es la pasta, la alta pastelería de inspiración francesa, que a los japoneses les gusta mucho, con un snack dulce, más o menos dulce, como el KitKat, que es muy popular, intentar encontrar esa fusión perfecta, ¿no? Y para mí sí que lo consiguieron. Lo curioso es que, bueno, también había hasta como un candelabro, Un chandelier de esto, bueno, candelabro, una lámpara de esta chandelier tremenda, hecha también con KitKat. Era impresionante. ¿Qué pasa? Que, claro, estas tiendas, pues ya no son tan populares, porque ya no es tan novedoso, y la tienda que hay en Seibo y Kebukuro, ha encogido de tamaño, sigue estando en la misma zona, pero digamos que es quizás, una tercera parte de lo que era, ahora básicamente es un mostradorcito, y nada más, pero, sin embargo, ahora tienen muchas más variedades que antes, porque claro, desde que se abrió hasta ahora, pues KitKat, ¿no? Nestlé ha sacado muchos más sabores, algunos, por ejemplo, con sabores de fruta, que son fabulosos, han sacado un montón de cosas muy ricas, incluso los Sublime Bitter, que nosotros no pudimos probar en el año de la inauguración, ahora se pueden conseguir sin problemas, sin colas, etcétera, entonces, pues es muy interesante de ir ahora, ¿no? Porque puedes conseguir esos KitKat, que son especiales, algunos, porque están hechos, pues eso, con coberturas de chocolate, que tienen una calidad especial, otros, porque son ediciones limitadas, en paquetes, que son diferentes, de los que encuentras en los supermercados, en los conbini, y en los propios Donkey, pues como estos de I Love Fruits, ¿no? Eso lo recuerdo, porque esos son los que compramos en Ginza, ¿no? En 2019, diría. Y también en Ikebukuro, cuando estuvimos la segunda vez en el KitKat Chocolaturi. Pero me gustan mucho, porque realmente no son, o sea, son KitKats, la base es KitKat, sí, pero no esperemos el KitKat de sabor a X, sino que tienen ciertas coberturas, no pueden tener fruta seca, por ejemplo, trocitos, o trocitos de almendra, o trocitos de, yo que sé, lo que sea, Frutos secos, frutos rojos, un montón de cositas como por encima. Son más pequeñas, casi tartitas. Exacto. Y de hecho, los paquetes son también, eso, diferentes, y que también fomenta un poco más el coleccionismo, porque dices, oye, tengo algo distinto, que solo he podido conseguir en esta tiendecita, ¿no? Entonces yo creo que es interesante pasarse por esta planta menos uno del Seibo y Kebukuro, para hacer una visitilla a este KitKat Chocolaturi, y que compréis algunas de las variedades que tiene. Bueno, es que merece la pena siempre visitar cualquier de Pachica, darse una cuenta. Eso está claro, pero entonces ya aprovechamos, ¿no? Sí, sobre todo porque, claro, cuando se habla de KitKat, la gente sabe que en KitKat, en Japón, digo en KitKat, en Japón los KitKat los hay de muchos sabores, ¿no? Y ya están más o menos acostumbrados, pero aunque hubo como un cierto boom de los KitKat Chocolaturi, ahora lo contamos un poquito, el tema se ha relajado, se ha tranquilizado mucho. Entonces, claro, a no ser que alguien de los que nos escucha, algún japonista, vaya a este KitKat Chocolaturi de Ikebukuro, pues es posible que vuelva de Japón y haya probado esos KitKat de sabores regionales o los de sabores de un poco ediciones limitadas ya, que forman parte de las variedades normales, pero que no se haya enterado de que existen estas otras versiones que son un poco más especiales todavía. Y entonces, claro, te pierdes algo que realmente merece la pena, creo, si te gusta el KitKat, claro. Totalmente de acuerdo contigo, pero me he quedado preocupada con una cosa que has dicho, porque claro, es verdad, nosotros cuando fuimos a ese primer KitKat Chocolaturi, hicimos mucha cola, claro, acababa de abrir, y además a los japoneses las cosas que acaban de abrir van como locos, ¿no? Siempre compran como locos, hay mucha gente, vale, ok, pero luego yo recuerdo que abrieron varios KitKat Chocolaturi, y en cambio tú ahora también me has dicho que la cosa se rebajó, se tranquilizó, ¿sigue habiendo algún otro KitKat Chocolaturi o ya básicamente es el de Ikebukuro y ya está? Pues desgraciadamente, Laura, ahora mismo solo queda el de Ikebukuro. Fíjate que abrieron eso, abrieron uno en Ginza que era muy grande, que es en el que estuvimos nosotros, porque tenía dos plantas, en la planta de abajo era solo como una exposición de variedades por las paredes, que dices tú, madre mía, esto es una maravilla, me los quiero llevar todos, tenías que hacer realmente un esfuerzo de contención. Funcionaba un poco como una tienda pija, una tienda de Ginza, porque cuando tú decidías que querías, a veces abrían unos cajones que había debajo, de lo que era la estructura de exposición. Claro, para que no quitases la exposición. Claro, claro, y entonces sacaban de ahí esos cajones, como quien abre, no sé, en una joyería, cuando se abren a veces en ciertos lugares y aparecen las joyas bien puestas. Pues estaban ahí, yo recuerdo que estaban ahí todos los KitKats y decías, madre mía, ¿no es esto que es? Y luego en la planta de arriba tenías la zona de cafetería con un montón, pues eso, de cafés, chocolates y cosas de comer también relacionadas con KitKat. Yo recuerdo que me tomé eso, un chocolate rubí, a la taza, que iba con un trocito de KitKat y rubí también hecho, y estaba muy bueno, y claro, tomar el chocolate rubí, que es una creación además, el cuarto tipo de chocolate, que este sí que lo creó además, Nestlé específicamente, pues tomarlo de esa manera era muy especial. Y este se consideraba que era el Honten, aunque esto no es un Japón a fondo, pero es lo que utilizas para decir que es la tienda principal. Sí, o la primera, normalmente se hace como la primera tienda, que no es este caso, sino es la tienda principal. Exacto, porque era la más grande y era la única que tenía la zona de cafetería y todo eso. Y nada, pues esto lo cerraron. Lo curioso es que llegaron a abrir también KitKat Chocolatory en Kioto, en Osaka, en otras ciudades, y también los cerraron. Y también más curioso es que hubo como varias oleadas, porque primero surgió la KitKat Chocolatory de Ikebukuro. Cuando se vio el éxito, empezaron a surgir otras KitKat Chocolatory, incluyendo esta de Ginza que decimos, la de Osaka, la de Kioto. Luego hubo un momento en el que estas se cerraron, pero lo que hicieron, lo que hizo Nestlé, es que abrió en algunos centros comerciales, en el extrarradio de ciudades como Tokio, porque casi todas estaban alrededor, las afueras de Tokio, en centros comerciales, pues pequeños puestecitos, como el que hay ahora en Ikebukuro, o incluso más pequeños, pero que eran KitKat Chocolatory. Y dices, bueno, pues al menos hay un sitio... Algo es algo, ¿no? Y también los cerraron. Y cuando se inauguró Miyashita Park en Shibuya, este nuevo espacio comercial que hay pegado a las vías, que dan a la estación de... Las vías de J.R. que dan a la estación de Shibuya, pues ahí abrió otro KitKat Chocolatory, que tenía además como una actividad de que podías hacer tu propio KitKat, pero también cerró. No sé, ¿por qué crees que puede ser esto? ¿Por qué crees que pueden haber cerrado tantos? Esto aquí te lo estoy preguntando. No tenemos datos de nada, evidentemente. No sé si por qué al final sí gusta, pero la gente dice, mira, yo con los KitKat, entre comillas, normales que me voy encontrando cuando voy viajando por Japón, más las ediciones limitadas que van apareciendo de vez en cuando en mi supermercado de confianza. Ya con esto ya tengo suficiente y no me compensa hacerme la excursión para ir al KitKat Chocolatory de turno a comprar esta cajita de KitKat, que sí que está buena, pero bueno, pues me da un poquito igual. No sé si es por también la economía, tal como está la situación en la actualidad. O sea, yo no creo que sea por la situación económica actual, pero sí que creo que es por la economía, pero más bien la economía de Nestlé. Del propio, vale. Claro, esto no está... No, no, no. No lo tenemos hablado ni nada. Entonces nosotros tomándonos un café aquí ahora mismo y parruntando un poco esto. Yo estoy aquí hablando un poco en voz alta, porque para eso es un podcast. No, si hablara solo en tu mente tendríamos un problema. Totalmente. Entonces yo creo, y me estoy lanzando un poco aquí a la piscina, que estos espacios al final eran más o menos caros, sobre todo porque estaban en zonas bien. Por eso yo creo que luego, cuando se cerraron los primeros, se abrieron en centros comerciales, en espacios más reducidos. En esos de Pachica, ¿no? Y más a las afueras, porque era un poco más barato. Pero incluso así creo que no le debería salir demasiado a cuenta a Nestlé tener estos espacios. Y me explico, porque me da la sensación a mí que claro, si tú tienes variedades regionales, por ejemplo, y sabes que la gente le gusta hacer esos viajes por Japón para probar los equiven de un sitio, y dices, ah, pues mira, ya que hay una variedad regional de KitKat, pues también lo compro, pues está muy bien. Pero claro, tú lo que haces como empresa es distribuir los KitKat a las diferentes tiendas, a los conveníes, a los supermercados, pero no tienes que gastarte dinero en una tienda que supone un pago mensual de alquiler, pues una serie de empleados que tienen que estar ahí día tras día, y que sí que dependen de ti, que no es como el convení, que a los empleados del convení les paga el convení. Sí, sí, sí. Entonces, me da la sensación de que esto, claro, era demasiado caro para ellos, sobre todo porque la gracia del KitKat, a los japoneses y a nosotros también, nos gusta que haya muchísima variedad, pero dices, no me importa que, por ejemplo, en Hiroshima, decíamos, ¿no?, el Momiji Manju, que la variedad regional sea siempre la misma, porque si tú no vives en Hiroshima, pues a lo mejor visitas Hiroshima, yo que sé, pues una vez cada cinco años o cada seis años, pues ya que vas, pues te lo compras, así es el mismo, pero te hace gracia. Y lo regalas porque has estado en Miyajima y, oye, regalas ese KitKat porque fíjate qué gracia, ¿no? Te estoy regalando un Momiji Manju y un KitKat con sabor a Momiji Manju, ¿no?, por ejemplo. Claro, mientras que creo que si tienes una tienda específica, aunque tienes muchos sabores muy especiales, si lo que quieres es que la gente siga acudiendo para que al final, ¿no?, esos costes operativos que tienes, ¿no?, de alquileres, de empleados y demás, te salgan a cuenta, necesitas que la gente vaya mucho a la tienda y, claro, no creo que seas capaz de sacar tantos sabores como para que justifique que alguien que ha ido hace dos semanas vuelva a ir otra vez, ¿no? Y entonces, claro, también si incluso si lo hicieras, la propia investigación, el propio desarrollo de tanta variedad es que al final saturarías el mercado con tantísimas variedades que la gente sería incapaz de probarlos todos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco... No, y hasta puede ir en tu contra, ¿no?, porque al final saturas con tanta cosa que al final la gente dice, pues hay demasiado y como hay demasiado ya no me interesa, Yo también estoy muy de acuerdo contigo y yo también, ¿no?, me tiro a la piscina y creo que también puede ser una cosa de la competencia, de, por ejemplo, ¿no?, cuando vamos a estas de Pachica tenemos tiendas pues con dorayakis, por poner un ejemplo, ¿no?, o tiendas con macagún, ¿no?, o tiendas con, no sé qué, madalenitas de no sé cuántos. Hay un montón de tiendas que se especializan en un dulce concreto y lo ponen súper bonito en unas cajitas súper bonitas que ya está hecho mucho para regalar, ¿no?, justamente vas a visitar a alguien y le llevas, pues esa cajita de esos dorayakis de una pastelería que es del siglo XVII y que ahora tienen un puestecito en ese de Pachica concreto. Y en cambio, claro, creo que Kit Kat quizás se queda un poco demasiado, no sé cómo decirlo, entre comillas simple, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú viajas, sí que tiene gracia traerse Kit Kat de vuelta para los compañeros de trabajo, siendo japonés, me refiero. Oye, pues qué guay, ¿no? Lo que decíamos antes, Miyajima, pues te traigo el Kit Kat de Miyajima. Pero si tú tienes un Kit Kat de Chocolatory es más bien para ti, porque no es algo que vayas a comprar para regalar. Claro, pero los japoneses compran muchísimo estas cosas para regalar. Exacto, con lo cual esto se les queda un poco ahí que no. Claro, yo creo que viran hacia, no sé qué pienso, hacia otro tipo de productos más que el Kit Kat cuando van a esos de Pachica, cuando están paseando, viendo todos estos puestecitos con todos esos dulces, todo está tan bonito, tan puesto, tan no sé qué, y luego tienes el Kit Kat, que no es por hacer de menos el Kit Kat, pero creo que no se queda corto ahí, por más que intentes hacerlos bonitos. Pero los Kit Kat especiales que hay en el Kit Kat Chocolatory, yo creo que son muy interesantes. Sin duda, sí. Y yo creo que más que nada es un poco, no sé, para mí lo que te decía, o sea, es como el ejemplo si tú te vas a un restaurante y te gusta la comida, tú volverías cada dos semanas, pues hombre, si resulta que te hacen cosas diferentes, porque el chef, por ejemplo, se me ocurre, le gusta hacer comida de mercado, cocina de mercado, se va al mercado y compra lo que haya que esté en temporada y que sea de buena calidad, dices, jolines, aunque vuelva dos semanas después, estoy comiendo algo que me resulta diferente, ¿no? Entonces pruebo cosas similares, pero también pruebo cosas nuevas. Si siempre la carta va a ser la misma, aunque te guste, tú vas una vez y a lo mejor no vuelves hasta el cabo de dos años y entonces, claro, si la gente además no va para comprarlo, para regalar y tarda en volver, porque al final tampoco hay tanta variedad diferente para la gente que vive allí, pues es que no te sale a cuenta mantener ese espacio. Bueno, como no lo sabemos, ahí dejamos nuestras reflexiones al aire, ahí se quedan y creo que deberíamos ir acabando porque Luis, yo, mi voz no puede más. Vale. Pero hablando un poco de nuestros Kit Kat favoritos y justo de quizá, yo casi me atrevería a ponerlo en singular, el más odiado, el Kit Kat más odiado. Sí que me gustaría comentar porque ya que no existe el Kit Kat Chocolatory de Ginza, Laura, que dijimos que estuvimos, cuando lo inauguraron hicieron unos Kit Kat especiales como de sushi. Ah, me acuerdo de eso, sí, que se hizo súper viral en redes sociales. Se hizo súper viral porque además la idea surgió como el Día de los Inocentes Nuestros, que allí es el April Fool's Day y lo hicieron realidad y se regaló a los 500 primeros clientes que hicieran compras superiores a 3.000 yenes desde el 2 de febrero hasta el 14 de febrero de 2017. Es decir, una cantidad de tiempo muy, muy, muy pequeñita y había un nigiri que era supuestamente de atún que en realidad sabía a frambuesa, otro era de tortilla tamagoyaki que en realidad era de pudin de calabaza, flan de calabaza y uno de sushi, un sushi de erizo de mar que se hacía con Kit Kat de melón de Hokkaido con queso mascarpone. Oye, yo estos tres me los tomaba, yo los probaba. flipante. Y luego, yo creo que dicho esto que es como un poco un recuerdo de lo que fue ese Kit Kat Chocolatory de Ginza que a mí me encantaba, la verdad. Claro, yo iba, nosotros íbamos porque íbamos a Japón, tampoco íbamos tan a menudo, o íbamos a menudo pero íbamos a diferentes sitios, entonces si volvías a Tokio y pasabas por Ginza y dices, ay, pues mira, pues vamos a ir. Vamos para allá y ahí de hecho compramos, yo recuerdo, de los mejores Kit Kats que he comido han sido justo de los que compramos tanto en Ikebukuro como en Ginza, en estos Kit Kat Chocolatory. Luego, la dulzura adulta, ya hemos dicho que nos encanta. Nos encanta, se nota muchísimo. El de té verde y el de chocolate negro a nosotros nos gustan muchísimo. Luego recuerdo mucho, 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 uno de Iyokan, creo que se llamaba, que compramos en Dogon Sen. Exactamente. porque es un cítrico, algo parecido un poco a la mandarina, entre comillas. uno de esos nombres que decíamos que seguramente no habríais escuchado en la vida porque son cítricos típicos de esta prefectura. probablemente no tiene ni traducción al español, tendríamos que mirar ahí el nombre científico para al menos ver un poco por dónde van los tiros. Pero es un cítrico muy típico de toda esa zona de la prefectura de Jime y es que solo lo hemos encontrado ahí y ha sido imposible encontrarlo en cualquier otro lugar. Totalmente. Luego también de cítricos hubo algunos que estaban relacionados creo que con el mar interior de Seto o que era como de limón con sal. Con sal, el de sal. Ese estaba muy bueno. Sí. Bueno, pensar que claro, todo lo que es la zona del mar interior de Seto es muy conocido por los cítricos. Efectivamente. Si hacéis la Shemanami Kaido, ya sea en bicicleta, en coche, en autobús, andando como sea, en coche, sabía que lo ibas a decir, pues podéis parar en varios sitios y hay un montón de dulces, todos ellos relacionados con los cítricos. Totalmente. O zumos de esos cítricos en muchas de las tiendas que son buenísimos. Estos yo creo que son de nuestros favoritos. Porque luego hay otros que están buenos también, pero que son más normales y que dices, ah, pues está bueno, pero no te deja ese recuerdo metido ahí en la cabeza. Y yo le recuerdo uno que estamos ahí que dices, sí, pero no sé si me termina de hacer gracia, ¿no? Recuerdo el onsen manju. Uf. Para mí este está dentro de uno de los que no me gustó demasiado. Tiene un sabor, realmente sabe, tiene ese toque de azufre del onsen. pero cuéntalo qué es un onsen manju. Bueno, un onsen manju al final es un manju, un bollito que se hace al vapor de las aguas termales. ¿Vale? Lo podéis comprar, por ejemplo, en Hakone, pero lo que entienden en cualquier sitio que haya onsen, que haya aguas termales, ahí probablemente vais a encontrar estos onsen manju, ¿no? Entonces el Kit Kat con sabor a onsen manju, para mí estaba un poco desequilibrado, o a lo mejor está hecho a propósito, ¿no? Para mí sí. Tenía demasiado sabor realmente a azufre. Sí, demasiado sabor a azufre o a agua termal. Sí, y era como, madre mía, no sé qué estoy comiendo, ¿no? Sí. De hecho, recuerdo que los compramos también cuando estuvimos por dogo onsen junto con otros y fueron los que más tardamos en comernos y eso sí que los fuimos regalando un poco por ahí. Oh, mira, hemos estado en Japón y nos hemos traído unos Kit Kat y los íbamos dando. Ocho en mayo, ocho en mayo. Luis, no lo digas esto. Yo creo que la gente a la que se lo dimos no escucha el podcast. Yo creo que sí, pero bueno, era con cariño, era porque es muy típico y entonces nos hacía ilusión que lo probarais. Sí, pero ha habido uno. Ha habido uno, uno, hay uno, un sabor que ha sido imposible, lo compramos muy poco. Compramos una cajita de estas que se encuentran en los convinis que dentro tienen tres paquetitos individuales. Laura se comió uno, yo me comí el otro y a Laura le pareció tan asqueroso que aunque a mí tampoco me gustó mucho, me tuve que comer yo el tercer paquetito porque claro, no lo íbamos a tirar. Yo creo que del mío ni siquiera me lo terminé. Me hice lo, un típico mordisco y ya. Aunque yo estoy pensando que ahora a lo mejor a mí me iría bien. Ahora te iría bien con la voz que tienes. Y es curioso que es otro de esos KitKat que pillamos de casualidad porque estuvo a la venta solamente durante un mes en verano de 2017. Y en la caja aparecía el rostro de un exjugador no sé si de fútbol creo que era entrenador y comentarista deportivo y su lanzamiento coincidió con algunos partidos clasificatorios de la selección de fútbol japonesa para el Mundial de Rusia de 2018. Y claro, salía este señor con un micrófono hablando porque en ese momento ya se había retirado de la práctica deportiva y estaba trabajando como comentarista deportivo. y esto pues a mí me está pasando. Estás delante de un micro necesitas tener la voz bien que no te den ataques de tos que puedas estar hablando todo el rato. Un comentarista deportivo tiene que estar hablando todo el rato. ¿Y qué pasa cuando te entra un ataque de tos, Laura? Pues necesitas un caramelito para la tos. Un caramelo para la tos. Pues eso es. Este Kit Kat tenía sabor a caramelo para la tos. Pero lo más curioso... Y vaya si tenía sabor a caramelo para la tos. Es que lo curioso, Laura, es que el Kit Kat tenía un 2,1% de pastilla para la tos entre sus ingredientes. O sea, una locura. Pero es que claro, estaba súper bien hecho, súper bien conseguido. Demasiado. Pero el sabor era un asco porque no penséis que era pastilla para la tos sabor a limón o pastilla para la tos sabor a algo. No, no, no. Era pastilla para la tos a secas. Sí, como de esas pastillas un poco antiguas, digamos. Sí, y esto mezclado con la galleta del Kit Kat y el chocolate era muy, muy, muy extraño. que yo entiendo el concepto y estaba muy bien justo los partidos de fútbol, pues claro, el público animando, todo el mundo te queda sin voz, ese comentarista, ese señor ahí gritando, ¿no? Los partidos. Mira, no. O sea, no. Eso no tiene perdón de Dios. Yo creo que lo que podríamos hacer cuando se publique este episodio de Japonesamente, como a veces hacemos con otros, compartir en las redes sociales algunas fotos de las cajas de estos Kit Kat. Y me vas a hacer compartir la imagen de este Kit Kat que he intentado olvidarlo con todas mis fuerzas. Quiero que lo compartas porque creo que nuestros oyentes merecen saber cómo era la caja de este Kit Kat tan asqueroso. Es que era tan terrible, no os lo podéis ni imaginar, de verdad. Cualquier cosa que digamos... Pero hicimos el esfuerzo también para poderoslo contar, ¿eh? Bueno, era... Porque, claro, lo vimos, ¿no? Y dije, pastilla para la tos. Y uno piensa, no sé, Werther's Original o algo así, ¿no? Un poco algo... Algo más cremoso, quizás. Sí, no sé. Piensas, bueno, a lo mejor van a algo más... O hasta con miel o no sé, ¿no? Piensas que van a tirar por ese camino. Y no, era sabor a caramelo de la tos de toda la vida, de un sabor que no encaja en un Kit Kat, señores. Que no... Que eso no tiene que ir a punto. Lo que pasa que con los Kit Kat a mí me pasa como a los japoneses. O sea, si yo veo un Kit Kat que no he probado, tengo que comprármelo sí o sí. Aunque sepas que no te va a gustar. Es que, bueno, sí. No sé si me va a gustar o no. Es posible que no. En algún caso como este que dices, no... Tiene mala pinta, pero... No tiene muy buena apariencia esto de entrada, pero bueno, hay que hacerlo. Yo sí, sí. Si veo algo que no he probado, lo tengo que comprar. Es verdad que en los últimos viajes estamos más relajados con el tema de Kit Kat. Estamos comprando menos. Porque tampoco hemos encontrado tantos tan diferentes. Nuevos, exacto. Es verdad que, claro, estos dos últimos viajes nos hemos movido básicamente Tokio-Kioto. Sí que hemos hecho excursiones diferentes, cosas nuevas. Para este viaje de... El de verano, yo creo que a lo mejor encontramos cosas absurdas. Me gustaría mirar tiendas, aunque sean convinis y supermercados. Pero también es verdad que en verano a veces se encuentran menos. Claro, porque hace más calor y... Es verdad. Se venden menos. Normalmente, si viaja y es en invierno, mira otra razón para ir, por ejemplo, en Navidades a Japón. Claro, es como Ferrero Rocher que no vende... Exacto. Madre mía, este episodio, Laura, que nos podríamos forrar si lo vendiéramos. Ahí damos una idea a la embajada. Oye, pues a reuniones que haga el embajador tiene que salir con una pirámide... Con la bandeja de los Kit Kats. Exacto, de Kit Kats. Yo creo que ahí quedaría, nos conquistaría a todos. Madre mía, esto hay que ser un poco viejuner para entender la referencia que has hecho a la noche. Bueno, yo creo que hay muchos japonistas más o menos... Ya entrados en años, si lo van a entender. Pues nada, contadnos si habéis ido a Japón, qué variedades de Kit Kats habéis probado, cuál es vuestra favorita... Cuáles os han gustado más y si habéis triunfado con seguridad. Ahí está. ¿Qué te parece? Me ha gustado. Esto es como un ciclo, este... Hemos cerrado el círculo. Como un lenzo, el círculo este zen. Maravilloso, perfecto. Matane. Así, chau. Gracias por ver el video.